Hola amiguitos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video con Cory en el cual vamos a estar probando Cory, una pregunta, ¿con quién estás? Con Mariana Mariana, saluda a los amiguitos de YouTube Hola Vamos a probar esto, lo hacemos en mi panadería, yo quiero comprobar a ver que está rico está Bueno, empezando por ahí, está rápido Que sabía un hielo, con la azúcar, pero está muy rico, pero bueno Dale like Dale like Dale like y suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un nuevo video, te aparezca un mal Comenta, dale like, me ayudas un montón, no sé a qué me ayudas, pero me ayudas